¿Qué es más difícil trabajar con un equipo que está obligado, si cabe la palabra, por el título, por el ascenso o por el no descenso? ¿Qué es más complicado? Hombre, yo siempre quiero pelear por cosas importantes, es decir, tanto valor tiene una cosa como la otra porque cada club tiene su objetivo. En función de su gasto, en función de su presupuesto, en función de sus demandas, cada uno pone su objetivo. Entonces, tan importante para el Rayo es este año a lo mejor ascender a primera división o cuando estamos en primera división no descender, como para el Madrid ganar la liga o para el Barça clasificar para el Champions, por ejemplo. Es decir, está claro que lo que no podemos hacer es pedirle a equipos que no están hechos para ganar liga. Los objetivos yo creo que tienen que ser unos objetivos lógicos y normales, que cada uno se pone a sí mismo, no que te los pone nadie, sino que te los tienes que poner tú en función de tus capacidades. Y yo te digo, yo he estado en un club donde, por ejemplo, en México, en Cruz Azul, donde podíamos aspirar a algo más. Y aquí en equipos donde el simple hecho del objetivo de la primera división era ya todo un logro, todo un éxito. Entonces, bueno, hay que darle el valor que cada uno tiene porque yo creo que es tan importante una cosa como la otra. Y muchas veces, lo mejor salvar la categoría con un equipo con el menor presupuesto de la categoría, pues a lo mejor tiene mucho más valor que hacer otras cosas más importantes por el equipo.